¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxin, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, ya empieza a ser esa época que da hasta calor al abrir un vídeo chicos, una cosa bastante bestia El calor que está haciendo aquí en Madrid y por supuesto imagino en otras zonas de la península donde estáis viviendo vosotros, en una isla o en América, que muchos vivís también por América, Messi, hasta algún portugués, una cosa bastante loca En fin, vamos a empezar con un nuevo diario de desarrollo, muchos estáis diciendo, wow, siempre nos ilusionamos con los juegos de paradox de lanzamiento, con las novedades que traen y tal Pero llegan siempre muy vacíos, ¿no? Y bueno, este es un diario de desarrollo que entre otras cosas viene a combatir ese pensamiento Pensamiento que personalmente yo creo que está bien tenerlo, es decir, la premisa de los juegos de paradox en general es que cuando han sido lanzados Siempre han estado escasos de contenido, han sido muy muy planos y poco variados de jugar entre ellos Pero bueno, entre otras cosas, desde Europa en el 6.5 ya nos han dicho que al menos la previsión es que la cantidad de eventos y de contenido que hay sea similar al EU4 con todos los DLCs Cosa que obviamente es muy muy difícil de conseguir, pero bueno, de momento el margen de la duda lo tenemos Aquí tenemos una imagen presentándonos lo que sería la Guerra de las Rosas, contenido por supuesto exclusivo de Inglaterra ¿Qué sucede? Bueno, a los tantos años de empezar el juego, un poquito más tarde de lo que pasa en EU4 Porque recordad que este juego empieza unos 100 años antes, ¿no? Entonces este arte bastante chulo, me recuerda bastante al que vimos de la Guerra de los 100 años, no deja de ser bastante bastante similar Pero bueno, bastante bastante chulo, los últimos artes que están sacando en este aspecto muy muy bien Y como digo, hoy vamos a ver algo totalmente nuevo, entre comillas, que es un nuevo concepto que llega al EU5 Que son las situaciones, un sistema de situaciones Que es un poco algo así como, para que os hagáis una idea Un poco el diario de situación, las entradas del diario del Victoria 3, un poco el diario de situación del Stellaris Y yo creo que lo más parecido que hay, para que os hagáis una idea, aunque es algo bajo mi punto de vista bastante nuevo Es el tema de los conflictos del Cruiser King 3 O sea, la contienda ibérica y el conflicto de Irán Yo creo que es un poco lo más parecido Básicamente, ¿qué son las situaciones? ¿Qué es este nuevo concepto que nos introducen de cara al EU5? Va a ser básicamente en ciertas regiones Y cumpliendo distintos requisitos, por ejemplo, que sea cierta región o cierta era Van a aparecer una serie de situaciones Estas situaciones van a ser elementos que van a dar contenido único a esas regiones durante un tiempo Para que nos hagamos idea más concreto Cosas como las guerras de religión, cosas como la peste negra, cosas como las guerras de Italia Conceptos de este estilo van a ser situaciones Es decir, que en una región, por ejemplo, Italia Ciertos países durante una época Hasta que se cree un poder dominante en Italia, por ejemplo Pues van a tener acceso a una situación única Pues que va a dar acceso a eventos, va a dar acceso a mecánicas, etc. Podremos estar envueltos o involucrados en estas situaciones o no estarlo Un poco de forma similar, como digo, a lo del Cruiser King 3 Ya digo, creo que es lo más similar Y hay bastantes situaciones Vamos a dar un vistazo a algunas de las que hay presentes en el juego ahora mismo Nos presentan tres Luego Johan en los comentarios ha revelado alguna más Que vamos a mencionar también Pero, por ejemplo, la peste negra La peste negra va a ser un contenido exclusivo de cierta región Sobre todo Europa Oriental y Occidental Que vamos a poder personalizar bastante En sí, la peste negra aparecerá en el año 1346 Pero podremos personalizarlo para que aparezca más tarde Que sea dinámico o incluso que no aparezca ¿Dónde queremos que se origine? ¿Cuánta información queremos que se revele con...? Ah, bueno, perdón Estas son las dos configuraciones respecto a la peste negra, ¿vale? Después tenemos la configuración aquí del nombre de Bizancio Como queremos que se llame Y si queremos que el Ledger Que esto es otra información que nos revela bastante interesante Hay mucha gente que no le gusta jugar con el Ledger El Ledger básicamente es ese botón que teníamos normalmente Ajo a la derecha de los juegos Que nos da información, por ejemplo, comparativa De toda la cantidad de tropas que tenemos Que tiene todos los países del mundo Entonces mucha gente dice que prefiere no jugar con eso activado Porque revela información que de otra manera no tendrías En vez de utilizar, por ejemplo, un sistema de espionaje, ¿no? Entonces en este sentido el Ledger Pues podremos hacer que lo tengamos siempre Mostrándonos información que no nos la muestre, etcétera, etcétera, etcétera Pues lo podremos personalizar también Así que más cositas que tenemos por aquí En fin, la peste negra, como decimos Puede aparecer en 1346 Que aparezca aleatoria o que esté desactivada Y que el origen sea histórico o aleatorio Básicamente en 1346 la peste negra Se cargará entre un 40 y un 60% de la población De todas las áreas afectadas Entonces al poco de empezar nuestra partida Obviamente vamos a recibir un varapalo tremendo Con esta peste negra, ¿no? Que entiendo que en un juego en el que ya sabéis Que la población va a ser tan importante Pues obviamente comérsela va a ser un rollo muy, muy grande, ¿no? Y pese a que sepamos de su existencia Probablemente no tengamos medios para lidiar con ella Porque apenas tenemos 10 años para prepararnos, ¿no? Y no creo que en este juego sea tan sencillo lidiar con las pestes Como en el Crusader Kings 3, ¿no? Que haces un edificio y tienes un bonus plano que te defiende y ya está La segunda situación que nos presenta son las guerras italianas Las guerras italianas es uno de los eventos más importantes En Europa Occidental a principios de la partida En las que van a aparecer 6 ligas 6 ligas que se van a enfrentar entre ellas por el control de Italia Va a estar la liga francesa, la liga ibérica y la liga del emperador Y va a haber 3 ligas italianas Las dos primeras, es decir, la francesa y la ibérica Van a elegir a su líder de forma dinámica En función de quién sea más fuerte Pues si es Aragón, si es Castilla, si es Portugal Y van a estar involucrados, ¿no? Especialmente si tienen territorio en la región Cuando una liga consiga la hegemonía sobre Italia Es decir, un 60% de la región a través de la conquista o de la diplomacia Ganarán la situación Los italianos también pueden ganar asegurándose de que las ligas extranjeras sean destruidas Gracias a un trato de paz especial Las ligas pueden ser abandonadas Y cualquiera que posea una posesión en Italia se puede unir a una de ellas Por ejemplo, no se ha mencionado, ¿no? Pero Austria, obviamente, pues podrá unirse a la... Bueno, obviamente es la liga del emperador, ¿no? Pero para daros un ejemplo, imaginaos que sois Francia Que en principio no tenéis por qué estar involucrados Y decís, vale, pues conquistó un condado en Niza, por decir algo O un poco más Vamos a poner Genova, por ejemplo Y te involucras en la contienda, por así decirlo, en la situación Y sacas rédito de allí, ¿no? Esa situación va a permitir que los enemigos y los rivales de los líderes de liga extranjeros Intervengan y asistan a los defensores italianos Y dará acceso a interacciones únicas Para enviar ayuda de todo tipo Entiendo, hombres, dinero Barcos Por ejemplo, atraer a condoteros más baratos Y incluso crear una nueva liga italiana ¿Vale? Así que, bueno, contenido estamos viendo Esto es últimamente un montón, ¿no? Eventos dinámicos, vimos las organizaciones internacionales Vimos los tipos de gobierno Vimos la variedad de edificios regional O sea, de momento Quiero decir Que entiendo que haya dudas De que el juego vaya a estar bien de contenido en el lanzamiento Pero al menos Quiero decir En Crusher Kings 3, por ejemplo O en Victoria 3 Solo se nos vendieron las mecánicas Y aquí enseguida nos están vendiendo ya el contenido, chicos Y eso me parece muy, muy guay Pero bueno Es mi opinión Y obviamente habrá que ver el juego cuando se lance, ¿no? Otra situación Y la última que nos presentan al completo hoy Es la rebelión de los Turbantes Rojos Que es una rebelión, pues bueno Que si no me equivoco Hizo que cayera la dinastía Yuan en China Así que básicamente Cuando los Yuan Estén con una estabilidad bastante baja Debajo de 25 Recordad que la estabilidad va de menos 100 a 100 Si no me equivoco Si no recuerdo mal Van a ir apareciendo básicamente Naciones rebeldes Que se van a enfrentar al Juan Díaz El emperador chino Van a ser Básicamente Naciones históricas Y van a tener descuentos Y bonificaciones A la hora de ir haciéndose con el territorio De manera que pueda acabar alzándose Un nuevo emperador en China, ¿no? Y aquí vemos un poco Un ejemplo De cómo se puede estar dando Esta rebelión de los Turbantes Rojos Dentro del juego, ¿no? Vemos estados sublevados De Mao, Song Wu, Ming Que son los que eventualmente Se hicieron con el poder Hasta que luego llega la Invasión Manchu de los Qing Y se hacen con El control de China O sea que probablemente En la época del EU4 Veamos la sucesión De tres grandes dinastías De la historia de China O sea que en un otro juego De Paradox Creo que ha pasado O sea que bastante, bastante chulo, ¿no? Y... Y si los rebeldes Tendrán un caso especial Tendremos elementos dinámicos Para ir lidiando con todo esto Recordad, por ejemplo Que aquí en China Tenemos también El mandato celestial, ¿no? Como contenido exclusivo Y a todo esto Le vamos a ir sumando eventos Privilegios únicos Monumentos Que probablemente tengamos también Etcétera, 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 ¿no? O sea que... El juego, chicos Otra cosa, ¿no? Pero a nivel de contenido Va pintando bastante, bastante potente Bueno Más situaciones Que nos mencionan aquí Que nos las presentan El cisma occidental De la iglesia Si no recuerdo mal La guerra de los cien años Y el Sengoku Hidai, ¿no? El Sengoku Hidai Como estábamos viendo aquí Pues ya sabéis Ese conflicto Interno en el En el Shogunato Japonés Entre los señores de la guerra Por ver quién se hacía Con el control, ¿no? Que, bueno Va a tener su propio contenido Japón también Va a tener un montón De elementos propios Veremos cómo acabaron Cómo acaba siendo El Shogunato El Shogunato japonés Como digo En los comentarios Ha mencionado más cosillas Johan, por ejemplo Que los Una guerra de sucesión Por ejemplo Yo pensaba mucho En la guerra de sucesión De De España, ¿no? Ese Conflicto Entre la casa de Austria Y la casa de Francia Por hacerse con el trono de España Que yo creo Bastante Bastante importante En la época Y que podría tener Su propia situación Pues eso ha dicho Que se va a hacer Con mecánicas Va a haber mecánicas Respecto a las A las guerras de sucesión A las unificaciones, etc Luego va a haber Otras situaciones Pues si no me equivoco La guerra de las rosas Creo que va a ser Un desastre Recordad que hay desastres También en el juego Creo que va a ser Una situación Por ejemplo El tema de la rebelión De las colonias Creo que son De las colonias Del nuevo mundo Entendedme Creo que eso va a ser Una situación también Y a mencionar Alguna cosilla más Por ahí Creo que la caída De él iba a ser Un desastre En fin Que habrá que ir viendo Pero bueno Como veis por aquí Más elementos de contenido Para Para el Europa En el Series 5 Que yo entiendo Que pueda generar Mucha duda Recordad que el juego Lleva en desarrollo Cuatro años Probablemente va a estar Un año más En tren de desarrollo O sea En este 2024 Ya han dicho Que no va a salir El juego Entonces Tenemos muchas cosas Para ver Muchos elementos Para ver Y desde luego Con la cantidad Con la cantidad De diarios De desarrollo Que vamos a tener Estaremos Absolutamente Convencidos De si el juego Va a merecer la pena O no De cada lanzamiento Poco más que decir Chicos Chulísimo el diario Desarrollo Nos vemos en el siguiente Por cierto Que no hemos mencionado De que va El de la semana Que viene Y lo que nos dice Johan Es que va a ir De algo Sobre De lo que mucha gente Algo que mucha gente Ha pedido repetidamente Quizá colonización Quizá No lo sé Ya veremos Por supuesto Este sábado Tendremos Un nuevo Edificio Revelado Y el viernes Tendremos un mapa Centrado en la región De Polonia Y el Báltico O sea que Queda más contenido Esta semana De nuestro querido Europa en el SLS 5 Poco más que decir Chicos Cuidaros mucho Nos vemos en el siguiente Vídeo Chao Chao